Estamos junto a la Soberana del Centro Artigas Uruguay para este Carnaval 95 aquí en la institución. ¿Tu nombre completo? Natalia Carolina Dorza Fernández. ¿Tu edad? 15 años. ¿Tu signo del Zodíaco? Soy Geminiana. Bien, vamos a contarle a los televidentes que... ¿Qué días tienes bailes? Los días que tengo bailes son los días 25 y 28 de febrero y los días 2 y 4 de marzo próximo. Bien, van a acompañar esa actividad en unos bailes infantiles también, ¿verdad? Sí. ¿Tú nos puedes contar de qué se trata esta decoración que estás preparando y quiénes te están ayudando a prepararla? Quien me está ayudando son los chiquilines de la corte. Lo que estamos acá, recién estamos pensando porque nos faltaba material. Queremos hacer... En la parte central queremos a un turco. Esto es lo que vamos a empezar ahora. Al costado queremos un oasis. Al medio, a este otro lado, queremos la noche. Después un pájaro, otro pájaro azul, más todo lo que irá en el centro del club. Normalmente las soberanas no hablan de sus trajes y está bastante bien que lo hagan. ¿Pero tiene relación todo eso con los trajes? Un poco, sí. Sí. Bien, ¿y qué nos puedes decir de cómo está viendo tu familia esto? ¿Les gustó la idea de que tú seas la reina del club? Les encantó. ¿Y a tus amigos? Ah, están todos ahí reunidos para ayudarme y hoy tenemos reunión para... Estamos aprendiendo pasos nuevos con la corte y yo estoy aprendiendo en Rivera a bailar. Me está pareciendo re bueno todo. ¿Te parece una idea linda de que sea una orquesta de tranqueras y una discoteca de tranqueras la que te esté acompañando? Claro, porque el baile es en tranqueras. Me parece que está muy bien eso. La discoteca tiene que ser concierto, es la de acá. Y Revelación también es la única que tenemos y es muy buena también. Bien, ¿tú cómo has visto los últimos años el carnaval en tranqueras? ¿Te parece que es bien animado? ¿Te parece que este año puede ser mejor o igual? ¿Cómo esperas que sea el carnaval? Yo espero este año que todo, como me están ayudando todos mis compañeros, que salga muy bien, como todos los años que están saliendo. Bien, seguramente como todos los años en los bailes de visita van a confraternizar con las otras soberanas. Seguramente tú las estás esperando a ellos para que te visiten en el día jueves, ¿verdad? Sí, les estoy esperando a todos y también les quería decir que me gustaría a mí, todavía no hablé con el presidente, de ir al baile de las reinas y visitar algún club. De preferencia el club Uruguay de Rivera. Bien, nosotros te deseamos la mejor de la suerte, esperamos que siga trabajando en esta linda decoración y que te sigan acompañando tus amigos y tu familia, como tú lo dijiste. Y seguramente nos vamos a ver en los próximos días para alguna nueva conversación. Mucha suerte. Así los espero. Chao, gracias.